No sé quién me ha dropeado la bomba, pero siendo el primero chungo Nos están haciendo rush medio, creo ¿Estamos sin humos? Yo, mira dónde Yo qué sé qué coño decir en inglés Sí, muerto ¿No ha matado el humo? Sí, está muerto ¡Hostias! Vale, los dos ahí, Blacky Madre mía, qué manco ¿No me la de en medio? ¿No me la de en medio? ¡Cobi! Lo he fallado todo, tío, ha sido muy malo ¿Vas sin delay, loco? Claro que sí, Alba, joder, esto está así Yo siempre juego sin delay A todos los juegos, juegos sin delay Madre mía, te juro por dios que no le he visto ¡Cobi! ¡Cobi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Flash! ¡Oh, eso me ha pegado, loco! Acabo de disparar a un puto cadáver, tío. ¡Qué susto me he pegado! ¡Qué guapa la M4 del naranja! ¡La mía! ¡Hostia, cuánto vale eso! ¡Mmm! ¡Dos con algo! ¡O tres! ¡Hostia, blanco, cabrón! ¡Pero me puedes comprar un piso en Marbella! ¡Tómeme los huevos! ¡Que tienes una casa! ¡Tú tienes una casa y yo skin de counter! O sea, literalmente el cuchillo que te has comprado vale lo que yo pagué por la casa de entrada. Ni de absoluta coña. Oye, lo del simulador, lo del simulador este de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos London 2012, que es que he suelado correr. Así, así se ha jugado a perra en este juego. Yo con un poco de eco que quiero jugar a la botella. A ver, si el problema es que para la siguiente no vas a tener igual. Ah, ¿quienes también hay que comprar? Sí. A ver, tú no. Tienes por debajo de 1,9, ¿no? Uh-huh. People... ¡Ey, ey, ey! Qué error se va. Les voy a pillar la espalda a ver si ahí llego, ¿vale? Tengo una línea aquí. Padre nuestro que estás en los celos santificados, sea tu nombre. No me limpiéis aquí, por favor. Otro más. Uh, one more. Tengo uno rampa y uno corta. Tengo que darme la vuelta. ¿Tiene una skin para cada bando? Sí. Ah... De aquí esta peña no está hablando porque nosotros no estábamos hablando mucho, pero sí que hablan. Me voy a quedar aquí, eh, en la esquina esta. Juega ahí, juega ahí, juega ahí. Ah, parece limpio, eh. Creo que... Me he pasado... Vale. Te la intento dropear, ¿vale? Espera. Ahí la tienes. Píllala. Ronaldinho acaba de hacer black que Ronaldinho gaucho... 2-A, 2-A. ¿Vamos! ¿Vamos? Vale. Le he quitado cero. Vale, os voy a decir una cosa. Sé cuál va a ser la respuesta, ¿vale? Pero me da la sensación de que hay veces que tengo la mirilla en el cuerpo y el juego me cuenta cero. Por el Tearraise. Ah, ¿no es porque soy muy malo? También. O sea, es una mezcla. Vale, el neko está concentrionado. Confianza. Uno nada, me buchea. Tengo dos en medio. Pero ¿cómo me ve? Joder. Tengo uno en A2 en medio. Quintesmoke, quintesmoke one. Dos en A, sí. ¿Qué tengo, A? Le matan, tengo medio. Vale, vale, van B, van B, van B. Uno en medio. Vale. Muerto. Buena, Black. Tengo flashes, si quieres asomar. Te flasheo, ¿vale? Vale. Va. Hago historia, hago historia. Plasheo otra, ¿vale? Vale. Piquea. Ya. Arriba el side 1, arriba el side 1. Espérate. Un medio izquierda. ¿Todo bien? Confío. En el humo. No sé, el otro. No sé. ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Qué buena! Bueno. ¡Qué buena! ¡Triple de Black! Y ahí está la TG de Black. Hostia, Black lleva 22 kills el resto de una mierda. El resto va a ir negativo y joder. ¿Se podrá vender? Sí, 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 se puede volver. Hostia, pues eso es de puta madre, tío. Estoy contigo, ¿eh, Black? Quiero esa para evitar que por si no ya está. Vale. Quédate ahí. Tengo todo así. Vale, pues voy a medio porque no hay nadie en medio, ¿vale? ¡Qué buena, Kitsune! Ahí está el caster de Clash Royale. Sí que Kitsune. Al in-Jol. No me pueden cruzar aquí. Tenemos bomba a medio, ¿eh? Mucha gente a medio. Bomba a medio. Me piro. Black, ¿llegas a bustearme aquí? Sí. ¿O es una barra basada? Sí, está bien. En B matan a uno. Vale, apoyo. También apoyo. De baiteo. En medio, ¿no? Cuidado, medio. Cuidado, medio. Apoya, Ferra. Vale. ¿No entran menos? Nada, que no entran. Vamos retaking a cuatro para tres y ya está. Pero bueno, estaba en medio. ¿No la teníamos la bomba? Sí, pero se ha ido. Lo hemos visto, pero se ha ido. Exacto. Yo creo que se ha matado, ¿eh? Sí, también. Es como es el rey de aquí y ya está. Era muerto. Buenísima. Vale, te apoyo, te apoyo. Vamos, sin más. ¿Quién es otra? He sacado contra una viga, tío. 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 Izquierda. En el humo, en el humo. Pues está en el humo, ¿eh? No, ¿dónde? No, a mi derecha. A mi derecha. Ahí. El Giri no está haciendo nada. Joder. Hostia. ¡Buena, Black! ¡Buena, Black! ¡Qué grande, Blacky! Sí, señor. Sí, señor. Nos tomamos de lado, pero el Giri va dos veces de lado. Hostia, Black se ha hecho la friolera de… ¿Cuántas? ¿Has he sido? ¡Buena, eh! ¡Qué buena! ¡Volando, Black! Qué buena, Blacky, tío. A ver yo, que he sido en esta ronda… ¡Ojo! ¡88 % de headshot! Que sí, que sí. En valorar mi récord es 8, ¿eh? ¡Oh, y me suben a Laurel! ¡Bueno! A mí no me suben, tío. ¡Uuuuuuuu! Hacemos fotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!